Solos los dos El mismo pan y un trago por terminar Una mirada en la oscuridad Y una hasta mañana Solo un momento más Solo un minuto más Cuando tú temas que a nada es igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Necesito oír tu voz Necesito tu calor Si tú pudieras estar aquí No sabes cuánto varía No sabes cuánto varía Que te acer 큰 Dejame De mí No es para ti Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Solo un momento más Solo un minuto más Cuando tú te vas Ya nada es igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh